No es el más conocido de los expresidentes chinos, pero las decisiones de Jiang Zemin influyeron profundamente en la trayectoria que tomó su país a finales del siglo XX. Por aquel entonces, China quería abrirse al mundo. Especialista en economía, este hombre con reputación de duro al principio fue designado por el Partido Comunista para gestionar las inversiones extranjeras. Una cuestión clave y una señal de la confianza que ya se había depositado en él. Eran los primeros años de la década de 1980. Jiang Zemin subió escalafones rápidamente. En 1985 se convirtió en viceministro y alcalde de Shanghái, su ciudad natal. Dos años más tarde, entró en el buro político del Comité Central del Partido Único. El primer punto de inflexión en su carrera, el año 1989, los acontecimientos de la plaza de Tiananmen. En las calles, estudiantes, intelectuales y trabajadores, todos ellos exigían reformas y más democracia. La revuelta popular fue reprimida con sangre, pero pronto soplaron nuevos vientos. Un mes después, Jiang Zemin fue nombrado secretario general del Partido Comunista Chino. La consagración llegó en 1993. Elegido presidente de la República, acabó de convertir al país en una economía de mercado. En diciembre de 2001, China entró en la Organización Mundial del Comercio. La entrada de China en la OMC aportará una nueva vitalidad al crecimiento económico de China, así como al de otros países y regiones de Asia y otros lugares. Una decisión que valió la pena, ya que a partir de entonces China experimentó un auge económico sin precedentes. Jiang Zemin fue también quien rompió con el aislamiento diplomático de Beijing, especialmente cuando reestableció las relaciones con Estados Unidos tras la crisis de Taiwán en 1996.